Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, acá estamos brillando con la luz de la luna. Como pueden ver, tengo a Valparaíso de fondo, así que es una imagen espectacular. Bueno, yo me corro y quedo a la silla, ahí. No, no, es una tremenda imagen. A mí por lo general me gustan las imágenes tipo de noche, esas son buenísimas. Bueno, en el día de hoy tenemos un video, y esto es gracias a Portal Patriota, así que les doy las gracias públicamente, porque el 30 de diciembre me puso Hola Miguel, ¿por qué no haces una reacción a los jaguaranas? Eran uruguayos y fueron muy famosos en Chile. Y yo como, ¿what? ¿Quiénes son? Y empecé a buscar, y me llevé una sorpresa. Eran o son humoristas muy talentosos, la verdad. Lo que me llama mucho la atención es que era un humor sano. No es como el humor de hoy en día, que es un poco negro, no es como el humor que conocemos en la actualidad. Era un humor totalmente sano. Así que me miré cantidad de videos de ellos, la verdad, muy sorprendente. Así que nuevamente los llamaría a Portal Patriota a esta hora para que les dé un saludo a todos ustedes. Pero bueno, son las 1 y 23 de la madrugada, así que medio raro que me conteste. Bueno, como les decía, eran uruguayos. La guarana fue un programa de televisión humorístico de Uruguay emitido en el año 1969 hasta 1971 por el Canal 11. El elenco presidía de Uruguay exactamente Telecataplum. No sé qué es o no llegué a esa época. Y en Chile, durante la década de 1970 y 1980, Spalter, Almada y Di Anglo viajarían con regularidad a Chile para actuar en los estelares de Sábado Gigante y Medio Mundo, donde protagonizaban una cápsula humorística titulada La Farmacia. En este país, el trío humorístico se hizo conocido como los Jaguarana. Bueno, Ricardo Spetler falleció ya en el 2007. Enrique Almada falleció en el 90. Falleció joven, 55 años. Bueno, deduzco que la mayoría ya falleció. Sí, en el 83 falleció este. De Raimundo Soto. Y vamos a ver Eduardo Di Anglo. A ver si ya falleció. Fallecimiento, 2014. Sí, probablemente no quede ninguno vivo. Cuando vi uno de los capítulos de ellos fue como una versión tipo... ¿Se acuerdan del Gordo Porcel y todos esos de Argentina? Que tenían un humor bastante negro. Y resultó todo lo contrario. Me re divertí con ellos. Así que nada gente, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Si pueden compartir el video sería genial. Bueno, está de más hacer esta aclaración. Pero yo las interrupciones que hago, los cortes que hago en los videos. Es para que no tenga derecho de autor el video. Porque saben que cuando hago una reacción a un canal de televisión o a lo que sea. Si yo no hablo, el video va a tener derecho de autor. Entonces yo tengo que hablar sí o sí. Así que gente, no se molesten. Si yo corto, voy a tratar de cortar lo menos posible. Pero en algún momento voy a tener que cortarlo. Para que no me agarre el derecho de autor. Si no, es imposible subir el video. Dicho esto, comencemos. Sí, Don Cristóbal. Está bien, Don Cristóbal. Don Cristóbal. Una hora para que tengo que hacer del todo en esta clase. Esto ya lo dije. Hola, Murmullo. Cuéntame, ¿cómo está el rollo? ¿Cómo está el rollo? ¿Quieres que te cargue la máquina? ¿La máquina? Me caiga la máquina. No, que tú. No te dejas de jugar con eso. ¿No qué? ¿Cómo jugar? Esa, la muchacha mía de mi novia. No me venga que jugar. Hacé el favor de venir a trabajar un poco. ¡Ella me dice cosas! Es una foto. ¿Qué vas a hacer foto? Es una foto, es un cartón. ¿Qué, un cartón? ¿Un cartón? ¿Estás segura? No brome más con eso. ¿Usted es un cartón? Sí. ¿Y a ti te parece que yo soy? ¡Uuuu! De cartón no tiene nada. Tóquitos. Dígame, mira que me dice. ¿A usted le parece que yo soy de cartón? Por acá de acá. ¿Cómo que va a ser de cartón? Es humana. Pero es que te... Es humana carne y hueso. Bueno, el domingo yo cero la farmacia y te quedas todo el día con la foto. Ah, sí. Ah, bueno. Sirve. Yo voy a buscar la bebida. Ah. Así brindamos por el año. Sí, sí. El aperitivo. El aperitivo. Y te lo voy a tomar también, ¿eh? Porque si hay un hambre, yo no puedo tomar. Ah. Pensá que hace más de un año que estamos en esta farmacia. Bueno, vamos a hacer entonces ya. ¿La farmacia? Nueve. Buenas tardes, ya. Sí. Señor, necesito antigripales. ¿Tiene? ¿Anti? Sí. ¿Anti? Sí. Sí. Acá tiene. Ahí está. ¿Cuánto cuesta esto? 250. 250. No, 200, 200. Deme 200. 200. Son 400. ¿Eh? No, son 400. Pará, pará, pará. ¿Qué? No, son 500. Son 4, 4, 2, 2 y 2. 4. Sí. Soy yo. Este soy yo, boludo. Soy yo. 200. Deme 200. 200. Son 450. Perfecto. No, son 400. No, son 500. Son 4, 4, 2, 2 y 2. 4. Sí. 400. Soy yo para matemáticas, literal. Soy malísimo, igualito. Deme aquí la colonia también. La colonia. Sí, sí, la colonia. La bienvenida que está a 700 pesos. 700 pesos. 700. Tengo dos de 200 y una de 700. Son 700, 800. ¿900? 950. No, 900. ¿Usted está a cargo de esto? Sí, no, no. Yo te voy a tener la caja y tú no hacés la cuenta. Te voy a hacer la cuenta, sí. Muy bien. Te hago una apuesta a ver si sabe. No, 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 no. Rápido, ¿me hace cuenta, señora? Rápido. Sí, sí, señor. 2 por 2, ¿cuánto es? ¿Eh? 2 por 2, eso... 4. ¿Y 2 por 3? Llueve. 3 llueve. No, no. 2 por 3, 6. Esa siempre es la larga. Cuando me preguntan algo... Y 3... Llueve. Ah, no, hay buena apuesta. Sí. Hasta que estoy comprobando que sube. Ay, no. Y si acepta. ¿Una apuesta? Si no saca la multiplicación, yo no le pago nada de esto. No, no, no. Ah. ¿Está bien? Usted viene buscando la onda. ¿Vos está bien? Si usted acepta, si usted se... Lo quería que joder. ¿Se tiene fe? Yo le tengo fe. Mire que fácil. ¿Ve que el disco del teléfono comienza por el número 1? ¿Cuánto sale este? Te dije 900. No, 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 no. Sale 200 cada uno y esto 700. ¿800? ¿800? ¿Está? Entonces yo... Esta es mi apuesta. No. Me lleva esto. Si no, me tiene que dar 900. Perfecto. Clarito para la cuenta. ¿Cómo dice usted? Empieza por el 1 el disco, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4. Perfecto, lo entendió. Empieza por el 1. No. Lo multiplica. Facilísimo. Empieza por el 2. El resultado. 1 por 2, ¿cuánto es? 1 por 2. 2. Perfecto. 2 lo multiplica por el número que sigue. 2 por 3, 6. 6. Perfecto. Ah, pero está re difícil, amigo. El 6 lo multiplica por el número que sigue. Y así, ya está. Ah, sí. Entendió. Tienes que decir, en 10 segundos, ¿cuánto da el resultado total de la multiplicación? ¿Tenido teléfono? Exacto. Con ese método que le dije. Pulsan en el lápiz. Sí, ¿cómo no? Empieza por el 1. Lo re jodió. Bueno, le empiezo a contar ahora. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. 10 segundos. No, ya. No, por... 10 segundos. Le hago cuenta regresiva, ¿eh? 10. 10. No. Sumió 5. No, no, no me apure. No, no me apure, compadre. No, 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 no. Estoy trabajando. Le estoy dando el tiempo de más. Le dije 10 segundos. Ya le estoy dando 9. Lo re jodió. Le doy 5 más. Sí. 5 más. No lo quiero poner nervioso. 14, 14, 14, 14, 14, 15. Se hago todo el tiempo. ¿Hasta dónde llegó? Yo 25 tenía. Bueno, era muy fácil. ¿Cómo muy fácil? Claro, porque ¿en qué número termina el disco del teléfono? En 0. ¿Y cualquier cantidad por 0 cuánto es? 0. 0. Y bueno, también qué fácil que era. Me ganó. Me gané. Así que no lo llevaban. Lo que estoy. La bebida. No pude vender nada. Lo que estaba. La bebida, perdón Perdón, discúlpese, estamos fetichando Un año que estamos en este barrio Pero, un licito Un licito, señor Si sigue atendiendo él, va a fundir todo La farmacia Jamón lindo Cuidado, eh, que tiene pimienta negra en grano Pica, eh No importa que pica, porque yo Si pica, lo agarro del hilo, no me pica Pica Claro, Dios, que te agarro del hilo, pica Ah, eso se le llama estrategia Perdón, el señor vino acá, hace una compra, me ganó Hace un año, están festejando un año ustedes Cuidado, esa apuesta por plata Yo recién perdí la cuenta Mire, 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 se me ocurrió una cosa Yo tengo esta debilidad, señor No hago mala daño, es inofensivo Mire, yo ya le compré mercadería a usted Pero ahora que veo la bebida Se me ocurrió hacerle una apuesta, no sé si usted acepta Podemos apostar, a ver ¿Qué le parece mil? El otro no se metió ¿En qué consiste? Ah, muy bien observado Ve, este es mi sombrero, revíselo No vaya a ser que usted piense que yo tengo algún Un superpoder ¿Eh? Sí Perfecto Yo ya el sombrero no lo toco más Usted sirvió acá la bebida Sí, señor Tape el vaso con mi sombrero, señor Tape usted, yo ni lo toco Ah, está seguro todo, ¿no? Sí, señor Bien, yo sin tocar el sombrero Me tomo el bebido Lo que está en el vaso ¿Que usted se toma lo que hay adentro del vaso? Sin tocar el sombrero ¿Cómo? Apuesta, apuesta, apuesta El negocio 2000 Ah, ya sé, ya sé cómo va a ser 2000 va a poner Sin tocar el sombrero A eso usted lo tiene que tomar Lo va a rejoder Sin tocar el sombrero Ya está Le da, que levante Ya está, ya está Levante Ahí está Lo jodió Lo jodió, lo jodió Lo rejodió Páguenle, páguenle Páguenle, páguenle Páguenle, páguenle Escúcheme una cosa Escúcheme una cosa Le cuatriplico una apuesta Apa Ya, es lo último que tengo acá Es impresionante A mí este espíritu de jugador Me va a llevar no sé a dónde 6 mil Perfecto Acá está Acá yo la apuesta Voy a sacar esto Porque yo acá tenía 6 mil Ahí está Ahí lo tiene Bueno, yo le voy a apostar Que usted no existe ¿Cómo? Le voy a apostar Que usted no existe ¿Está vos? Quiere decir que si no existo Es como que no estoy Ahí va No está Usted no existe, no está No estoy acá Bueno Claro Eso me va a apostar, señor Bueno, mire Ya me juego la vida Ahí está Empiezo, no se pongan nerviosos No, no Muy bien, amane ¿Me permite el sombrero? Sí, señor Bien Le diga una cosa ¿Usted está en Valparaíso? No, de ninguna manera No No, señor ¿Está en Viña? Absolutamente no ¿Está en dónde? ¿En dónde puede estar? ¿Qué? Concesión ¿En concesión? No, señor ¿Dónde puede estar? No está en ninguna parte Según usted me dijo, no Claro Entonces si no está en ninguna parte No existe Lo recagó Yo me iba a enojar Al contrario Le agradezco, señor Ha enriquecido Mi colección de apuestas Ingeniosas y fáciles Muy bien Me va a jugar a otro ¿A ver, don Macaco acá? No, no ¿No la sabe? No, no ¿No se me ofendería si yo se la voy? No, no, no Así aprende A ver, a ver Estoy acá con mi novia Digo usted ¿De gustaron estos juegos, no? Ya me gustan Las apuestas me encantan Permítanme Sí Prestado ¿De dónde era? No, no De revés Pásame Perfecto Ya Recalculando ¿Eh? Si tengo dinero ¿Se anima a hacer una apuesta conmigo? Sí Pero depende ¿De qué tipo de apuesta? Yo le apuesto a que usted no está acá Ah Ah Ya la sabe La sabe Sí, señor ¿Por qué no deja la apuesta? Mira que va a perder No, no, no A mí me gusta Yo tengo así un espíritu jugador Apuesta, vamos, apuesta Desde pequeñito que juego a cualquier cosa ¿Tiene ahí la apuesta? Sí, yo voy a guardar este rollito Espérame Vamos a ver la apuesta Bien La apuesta de acá Y acá está la mía Pero Deme la suya Ahí está Ponga, ponga todo Jueguesela Déjeme hacer un rollito así no se pierda Jueguesela, jueguesela Ahí está Dígame una cosa ¿Este dio, no? Yo le apuesto que usted no está aquí Usted me apuesta que no estoy acá ¿Usted está en Viña del Mar? No, señor ¿Usted está en Concepción? No, señor ¿Usted está en Arica? No, señor ¿Usted está en Valparaíso? No, señor Quiere decir que todo lo que yo le nombré a usted No está en ningún lado No está en ninguna parte No, señor Si no está en ninguna parte No está Estoy en otra parte Jajaja ¿Sí? ¿Estoy en otra parte? Permítame Sí Jajaja Le ganó ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le ganó Dígame una cosa ¿Qué me preguntó usted a mí? ¿Usted está en Arica? No No ¿Estaba en Concepción? No ¿Estaba en Viña del Mar? No ¿Y yo no estaba en ninguna parte? No Si estoy acá Tampoco estoy acá Sí, sí No está en ninguna parte Pero usted en ningún lado Quiere decir que no estoy acá Está en el otro lado El estafador resultó estafado No, no, no Qué buenísimo Se hicieron muy famosos En Chile Por lo que estuve Averiguando Así que nada Un agradecimiento A todo el público chileno Por haber apoyado A estos compatriotas Como saben Uruguay es muy chiquitito Y triunfar en Uruguay Es medio Por eso Los cantantes Y eso se van todos de acá Porque O sea El público en sí No apoya mucho A los humoristas A los creadores Y así Así que gracias A todos ustedes Por el apoyo Que le dieron a ellos Por el apoyo Que le dan a otros youtubers Que son de Uruguay también Y que son extranjeros Y que constantemente Lo están apoyando Y obviamente Gracias por estar apoyándome A mí Estoy muy agradecido Por todo Pero obviamente El nombre de Uruguay Estamos muy agradecidos De todos los chilenos Por apoyar A estos grandes humoristas Que Con un humor Tan sano Te hacen reír No necesitan Nombrar vulgaridades Para hacer reír Sino que es un humor Muy sano Así que Aplausos para ello Gente Me despido Espero que pasen muy bien Si les gustó la reacción O quieren que reaccione nuevamente Me lo ponen en los comentarios Sí, sí, sí Cuanto más sí tenga El próximo video Va a ser nueva reacción A ellos Así que Me despido Gracias a todos Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Adiós